Cada día, miles de personas pasan desapercibidas en las calles de nuestras ciudades. La realidad de vivir sin hogar es inimaginable para muchos de nosotros. Así que hoy he decidido adentrarme en este mundo invisible donde cada día es una lucha por la supervivencia. Estamos en Madrid y vamos a buscar a alguien que nos deje ver como su día entero. Lo que no tuve en cuenta fue lo difícil que iba a ser encontrar a alguien que nos dejara grabarle. A medida que iba preguntando, la mayoría se sentían ofendidos o simplemente no querían que se les viera. Rechazo tras rechazo, empecé a pensar que grabar este vídeo no había sido muy buena idea. Si pensáis que me lo estoy inventando, os dejo unos ejemplos para que veáis que es verdad. No te interesa, vale. Gracias, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Te importaría ayudar a grabarlo? No, vale. Gracias, sin compromiso, ¿no? Vale, muchas gracias. Llevo ya 3 o 4 horas dando vueltas por Madrid y no he encontrado a nadie todavía que se preste a grabar el vídeo. Sinceramente, me está dando bastante miedo y yo no sé si lo vamos a lograr. Voy a seguir buscando, pero pinta bastante feo. Y es que no hay nadie que, aunque le ofrezcas dinero, le ofrezcas comida, quiere contar su historia. Esto es una locura. A pesar de ello, no me iba a rendir tan fácilmente. Seguí dando vueltas por todas partes preguntando a cada persona que veía pidiendo dinero. En un par de ocasiones llegué incluso hasta recibir insultos, lo cual no podía entender teniendo en cuenta que solo les quería ayudar. Y como vais a comprobar, seguía siendo rechazado por todos. Mucha suerte. Gracias. Estoy intentando hacer un vídeo como un pequeño reportaje. Aquí va muy mal. Mal, ¿no? Vale, muchas gracias. Enseñar un poco cómo vivís, qué es lo que hacéis, cómo... Ah, vale. ¿Qué, qué, pues? ¿No quieres? La situación se está volviendo muy complicada, así que voy a cambiar la estrategia y en vez de ofrecerme a pasar un día entero con ellos, voy a ir a diferentes personas y simplemente preguntarles algo a cambio de dinero. Que me respondan una o dos preguntas, porque pasar 24 horas con alguien, ya veis que es que no hay manera de conseguirlo. Mirad, este no pasa hambre. Lo primero es saber si vives en la calle. Sí. Sí, vale. ¿Qué sería lo peor de vivir en la calle? Que nunca sabes lo que te puede pasar. Cada día es como... Cada día te levantas y te sabe que... Exacto. Por fin hemos conseguido a alguien que nos haga caso, así que como esta estrategia funciona, vamos a seguir preguntando a gente así. Y estuve trabajando hasta que me robaron los papeles. Te robaste los papeles y por esa causa te quedaste en la calle. Esta pregunta es un poco personal si la quieres responder bien y si no, no. ¿Cómo te suelen tratar las personas por el hecho de estar a lo mejor pidiendo? Hay gente que me ayuda, hay gente que ya me mira con mala cara. O sea, no, sin... O sea, simplemente por el hecho te prejuzgan, ¿no? ¿Tienes algún tipo de estudio o no sé si podrías decirme... Tengo un grado superior. He llegado porque me quedé sin trabajo. Me cobré el paro pero el alquiler se me acabó y me echaron del piso y... Respecto a esto, familia o alguien que te pueda ayudar no tienen nada, ¿no? No, nada. Pues ya estaría. Muchas gracias. Disfrútalo para lo que quieras. Muchas gracias, ¿eh? Pase buen día. Chavales, estamos con Brian. Ha sido la primera persona que se ha prestado a grabar con nosotros y vamos a hacer unas preguntillas. Lo primero, ¿puedes contarnos un poco tu historia o la situación que te ha llevado a estar en la calle? ¿En la calle? Tu historia en general. Bueno, yo soy de Perú, he venido acá a España y lo que pasa es que yo soy alcohólico y... Ah, me quedé en la calle un rato. Y por eso estás en la calle, entiendo, ¿no? Claro. Por ser alcohólico. ¿Qué es lo peor de vivir en la calle? Sí, la peor situación o lo que menos te guste de estar en la calle. El frío, no. ¿El frío? El frío. ¿Y en verano? ¿El calor o el verano te puedes esconder del calor? No, el calor normal. ¿Qué es lo más peligroso que te ha pasado? ¿Alguna situación... Tu vida en general, ¿alguna situación peligrosa que hay vivido por estar en la calle? No, muchas situaciones. Es peligroso vivir en la calle. ¿A la hora de dormir a lo mejor que te puedan robar o cosas así? Claro, claro. Me han robado siempre cuando estoy dormiendo. Y si pudieras cambiar algo de tu pasado o haber tomado alguna otra decisión que a lo mejor no te hubiera llevado a estar así, ¿qué sería? Nunca irme a Barcelona. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Barcelona? No, pasó de todo. O sea, Barcelona fue el declive, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por todo. No, no pasa nada. ¿Cómo te llamas tú? Yo Jorge, mi nombre es Jorge. Las estadísticas son alarmantes. A nivel mundial se estima que hay 150 millones de personas sin hogar. El impacto en la vida de estas personas es devastador. La salud mental se ve gravemente afectada debido a la exposición de condiciones extremas, falta de saneamiento y un alto riesgo de enfermedades. Todavía no me creo que hayamos conseguido hablar con alguien, la verdad. Yo ya daba el vídeo por perdido. Y esto, la verdad, que me ha alegrado el día. Y conocer y hablar con una persona así también te hace darte cuenta de la difícil vida y la situación que viven muchas personas. Las causas principales que llevan a la mayoría de personas a terminar en la calle son algunas como falta de vivienda asequible, problemas de salud mental y adicciones, salida de instituciones penitenciarias, discriminación y asistencia social inadecuada. Estamos con... Cristian. Cristian, encantado. ¿Qué es la situación que te ha llevado a vivir en la calle hoy en día? Pues un poco complejo, ¿no? Se puede simplificar tampoco mucho porque ha sido una concatenación de sucesos. O sea, desde que me quedé sin pareja, estaba como viviendo con esa persona y mantenido por eso. O sea, ¿te mantenía en la pareja? Sí, mi pareja me mantenía en el sentido de que me daba alojo y comida, ¿no? Por así decirlo. O sea, te lo daba un poco todo, por así decirlo. Sí, lo más básico, por lo que más la gente sufre, ¿sabes? Que es como por tener un techo y comida, que es por lo que la gente mayormente trabaja. Obviamente. Pues yo me ahorraba de trabajar. Y te mantenía ella, por así decirlo. Él. Ah, bueno, él. Vale, vale, perdón, perdón. Nada. No solamente ha sido eso, sino que también es una cuestión filosófica. Llevo seis años en la calle y he podido salir de ella, ¿sabes? Pero... ¿No has encontrado la manera o...? Estoy protestando un poco, ¿sabes? Porque es un poco complejo. La situación no es simplemente estoy en la calle y tal, sino porque sufro discriminación. Sí. Porque parezco extranjero. Nosotros hemos pensado... Me daba cosa preguntarte porque no sabía si me ibas a entender, pero nada, ya vemos que he hablado perfectamente español. Sí, soy de Madrid, ¿sabes? Sí, sí. De toda la vida, o sea, que todas mis familias de aquí sufren mucha discriminación mucha... mucha histeria colectiva, ¿no? Ahora últimamente mucha más con los medios de comunicación. Entonces yo voy por la calle y la gente se va buscando las cosas, tío. La siguiente pregunta, en función a lo último que has dicho, es ¿qué le dirías a todas estas personas que hacen como que vuestra situación no existe o simplemente lo omiten o pasan de ello? Pues les diría que uno no sabe dónde va a estar mañana. Tú ahora estás aquí... Sí, que yo ahora mismo te estoy grabando este vídeo y si me va mal la vida puedo ser el día... Podrías estar ahí. Yo conozco muchas historias de hombres y mujeres que tenían empresas, tenían... una vida bien y se divorciaron o porque les han expropiado o lo que sea cualquier cosa y se han visto en la calle y que no saben, o sea, que no juzguen tan a priori porque no saben qué hay detrás también de cada persona y de cada historia, ¿no? Esto último me hizo reflexionar mucho y es que por muy bien que te vaya a la vida, uno nunca sabe cuándo puede recibir un golpe lo suficientemente fuerte como para perder todo lo que tiene. También, ¿cómo consigues dinero para la comida o lo que te hace falta en tu día a día? Yo necesito bastante poco. Con tener para comer... A ver, la comida me la acaban dando. Yo cojo un cartel haciendo cuenta. Sí, sí, ya lo veo. Cojo el cartel así. Yo solamente pido comida. Y me pongo a moverme en los cuatro vectores, incluso mientras estoy entrenado porque me quiero dedicar a modelar y entonces quiero adquirir un estado físico un poquito más... Musculado a lo mejor. Sí, marcado, ¿no? Porque no estoy haciendo pesas, pero por lo menos me defino. Así pues llamo la atención, más que hay una señora que a veces se pone y estáis sentada con un vaso y le veo horas y no le dan nada. Por lo menos haces algo diferente, ¿no? Para llamar la atención y buscar la ayuda de la gente. Sí, sobre todo llamar la atención es lo más importante porque la gente que llama la atención, yo que sé, dando lástima en plan yendo muy mal o estando pues tuyido o harapiento o teniendo alguna discapacidad muy visible, pues llama la atención, evidentemente, la gente la ayuda más. Y también tienes algún tipo de estudio, has tenido trabajo previamente, ha... Tenido trabajo, por supuesto, tengo 35, llevo 6 años en la calle y bueno, trabajo, he sido como el botones de una empresa, ¿no? Sí, trabajos has tenido, o sea... Algo, sí, a ver un paseo en Company, en el Globo... Que incluso a cualquier persona que haya tenido trabajo puede terminar en la calle. Por supuesto. O sea, que no es algo que digas, joe, no me lo imagino o pienso que no me puede pasar. Gente que ha estado aquí arriba en la cima y se ha visto en la calle. Y en la ruina. Para terminar, a la hora de buscar sitio para dormir, ¿qué haces? ¿Duermes siempre en el mismo lugar? ¿Buscas cada día un lugar distinto? He hecho un poco de ambas. Al principio buscaba un poco a ver dónde pillaba y tal, me cogía unos cartones y tal, sobre todo en verano, que es más fácil dormir en cualquier lugar. En invierno entiendo también que hace más frío. Yo creo que si te metes en un portal, tienes algún portal. Claro, que no te dé todo el frío de golpe, pero vamos, igualmente el suelo está frío. Si no te pones algo, te duele la espalda. Vivir por aquí, por el centro, es una ruina. Sí, vienes al centro, entiendo que al final es donde más gente pasa, más fácil conseguir dinero. Pero a la hora de dormir, buscas donde haya menos. Sí, mucha menos gente y más tranquilidad, porque siempre acaban siendo problemas, tío. La gente en la calle piensa que suelen tener un carácter un poco... Yo tengo mi carácter también, te digo, aquí donde me des, luego tengo yo mi carácter. Mira, te pueden pasar cosas que te puedan incendiar un poco. Claro, tío, porque te quemas, tú piensas que vives constantemente, que la gente te juzga, si tú has todo hecho una mierda, normalmente la gente te juzga, te mira, e incluso a mí, que no llevo pintas de personas, no parezco que estoy en la calle. Igual tengo unas pintas un poco impactantes que... A lo mejor está haciendo algún show o algo. Te pueden decir que piensen mal, ¿no? Sí, cualquier cosa, en general. Mucha discriminación y prejuicio al respecto de si eres una persona de la mayoría, por así decirlo. Joder, muchas gracias por prestarte a hacer la entrevista y muchas gracias. Hablando con todas estas personas, me he dado cuenta de que en cualquier momento te puede cambiar la vida, así que si alguna vez veis a alguien sin hogar o tenéis la posibilidad de ayudarles, hacerlo porque nunca sabéis cuándo os puede pasar a vosotros. Un saludo y nos vemos dentro de poco. Gracias.